Yo nací en el 33, el 19 de marzo, en Muriedas nacimos todas, al lado del Museo Velarde. Y te voy a decir que yo, la noche de boda, dormí en la cama de Velarde, porque vivíamos abajo, pero el palacio estaba así un poco, y yo en cuesta, media cuesta, teníamos la casa y yo tengo allí la casa. Y entonces, como mi hermana estaba cuidando el palacio, pues de venir a un hotel, como allí estábamos solos, fuimos a dormir a la cama de Velarde, que no todos lo pueden decir, ¿eh? Jugábamos a tres nubillos en el mar, que igual no sabías tú qué es eso. Pues nos ajuntamos y a quien la quedaba, quien la tocaba quedarse, se tenía que ir, decíamos, tres nubillos en el mar. Otros tres embuscaban y teníamos que salir corriendo a escondernos. Y íbamos igual hasta el otro pueblo, ¿eh?, corriendo y eso, por todo, de Muriedas pasábamos a Herrera, corriendo, y a buscarnos a tres nubillos en el mar. Es a lo que jugábamos mucho, porque claro, marchamos unos para cada lado y ven a buscarnos. A eso sí jugábamos mucho, es lo que más recuerdo que jugábamos. Que antes del colegio, por la tarde que íbamos, teníamos que llevar un trapo así, y ir pues haciendo puntos, sombra, vainicas, festón, todo eso en el trapo. Y te daban, o sea, clasificación, según lo veían, lo tenían y todo. Te daban clasificación de todo. Y eso sí que me recuerdo que a mí es lo que me gustaba llegar por lo tanto y ponerme a coser. Porque estabas cosiendo y haciéndolo. O sea, que ha sido mi oficio de siempre. De siempre, de siempre, de siempre, al abordar aprendía en Herrera, un pueblo calle al lado de Muriedas. ¿No? Y eran dos hermanas que pusieron costura y eso, y yo fui a aprender allí a abordar. Y después estuve un tiempo en Naro, no sé si es eso, que era una que trabajaba mucho, bordaba mucho para Madrid. Ahí estuve también unos años y nos pagaban una peseta a la semana. Y estas de ocho horas, que tenías que estar tienta, porque los bastidores eran muy grandes, y tenías otro lado, pero que no te verían hablar. Tenías que estar, venga y dale, venga y dale, venga y dale, porque no te verían hablar. En el cuarenta o cuarenta y tantos, porque fui, pues claro, de soltera antes de casarme, y ya te digo que no nos dejaban levantar la vista de encima del bastidor, porque eran tres hermanas, y ya había una que era cheposa, por desgracia. O sea, yo eso no. Y era mala. Peor que un dolor. Esa sí que era mala. Nada más que una hora para comer. Yo tenía la casa cerca, ¿no? Y una hora para comer. Comías y eso, y ponte otra vez, cuatro horas por la mañana y cuatro horas por la tarde, venga y venga, venga. Dar a la aguja. Que era, que era, pues bueno, como te gustaba, y ya era joven, podías, ¿no? Pero eran muchas horas, porque es que no, te sentabas en el banco, eran bastidores de toda la sábana, de altura, y estábamos tres, como tres, ¿no? Y no, que no te verían levantar cualquier cosa a decir a la, a la de ala. Porque eran unas broncas que te echaban horrorosas. Y después tuve mucha temporada cogiendo puntos a las medias. Que dientes se cogían cuando se rompían, ahora no. Y eso tenía máquina de coger las medias que las compré con el dinero que iba, que ahorré de coser. Y compré la máquina, ¿no? Estaba soltera. Y eso, y como a mi madre nunca le di el dinero que yo ganaba, era mío. A mi madre nunca se lo di. Y entonces, compré una máquina de coger puntos a las medias. Y me dediqué años cogiendo puntos a las medias. Que ahora no se cogen. Y sí, sí, trabajaba en casa. Y tenía bastante trabajo. Y con todo eso, me... Me compré lo que iba bordando. La ropa, el afar y la ropa. Y lo iba bordando yo. Y guardando las sábanas y todo eso. Todo lo iba yo haciendo y guardando. Y estuve también. Y estuve también bordando el manto de la Dolorosa de Santander. Que se le mandaron a ellas. Y lo estuvimos bordando todos allí. De bordar me gustaba mucho matizar. Porque tiene nombres reales de matizar. Festón, de uña, de liso. O sea, filtiré los vestidos de la comunión de mis hijas. Se los hice unos bordados y otros lisos. Pero se los hice los vestidos de la comunión. El vestido de boda mío, lo mismo. Le hice yo. Y todo. Vestidos de las hijas, abrigos, todo se lo hacía yo. Porque nunca... Me tiraba hasta noches enteras sin dormir, cosiendo ropa para mis hijas. Noches enteras. Porque como eran cuatro, no me daba tiempo. Mi padre enfermo, aunque no vivía con ellos, vivía al lado. Y yo tenía que tirar de él. Porque mis hermanas no quisieron. Porque mi madre no podía coger esfuerzo. Yo estaba de noche, estaba de día. Pues me tiré así tres meses. Que me cambiaba, me duchaba y me volvía otra vez a vestir. Tres meses. Me tiré así. Y sigue, que todavía, pues bueno, duermes todo el día. Pero sigue con cuatro hijas, prepáralas para mandarlas al colegio. No. Con cuatro hijas. No tenía tiempo, como digo yo, ni para rascarme. Y llegaba el verano y todavía me quedaba tiempo para llevarlas a la playa de la Magdalena. Todavía. Estaban en la playa. Las cogía. Y a la hora, por la tarde que tenía que venir. Porque murió mi padre. En noviembre. Y tenía ganado. Y nos quedamos nosotros con el ganado. Se lo compramos. Al mes de morir mi padre a mi marido le mandaron a trabajar fuera. A Pamplona, la empresa. Me quedé con las hijas y con el ganado. Porque ya había fallecido mi padre. Y dijo mi marido, dice, para estar nosotros tirando del ganado y que lo lleven los demás, dice, no, se lo compramos a tu madre. Y eso hicimos. Y me tuve sin saber nada de ganar. Ni de ordeñar, ni de cegar, ni nada. Y me lo hacía un vecino. Y entonces yo le decía, se levantaba primero para venirme a ordeñar. Por la tarde a cegar. Y como un viento que vino, el depósito que estaba naciendo, se les hizo como un barco. Le tuvieron que desarmar y volverla a hacer. Y se alargó mucho la obra. Y le dije, Telly, que ya murió. Digo, mira, me da pena que tú tengas el trabajo y tengas esto. Voy a ir. Aprender yo. Un día sacaré un litro, pero otro día sacaré dos. Y así aprendí. Y aprendí a cegar. Pues yo tendría veintitantos, no llegaba a treinta. Cuando tuve que, a los veintitrés me casé, tuve, después tuve mellizas y después la pequeña. O sea que, como digo yo, de estar una señorita cosiendo, nada más, tuve después que hacerme cargo de eso. Y atiende al ganado y atiende a cuatro hijas. ¿Eh? ¿Qué es? O sea que, y lo tuvimos unos años hasta que me vine aquí a Santander. Estaban las niñas en un colegio y me dijo una monja, dice, Antonia, yo estaba viviendo murieras. Dice, quisieras venir porque, dice, no tengo nadie de confianza. Y a ti te tengo con mucha confianza. Dice, para ir al palacio del obispo a limpiarle, dice que va a venir un obispo. Y ahí se llevaba mucho tiempo. Dice, pues bueno, pues bueno, por hacer un favor a las monjas que estaban mis hijas allí. Digo, bueno. Y fui a limpiar el palacio. No, estuve limpiando. Vino el obispo. Vino el obispo. Le limpié. Y me, y vino con la hermana. Y me dice, me llama la señorita Inés, que estaba soltera. Dice que, que por favor, sí. Y hasta que encontraría, seguiría con ella. O sea, digo, bueno, para hacer un favor, mis hijas en el colegio. La pequeña no. Estaban las tres mayores en el colegio internas. Todo era tabú. Yo me recuerdo que mi padre ponía en la radio, la internacional o algo así. Y decía eso. Pero me acuerdo que la ponía muy baja porque venían a espiar. Y si te pescaban y que la ponía muy baja. ¿No? Pero yo me recuerdo eso. No me recuerdo de lo que hablaban ni nada. Pero me recuerdo de que mi padre en la radio ponía la internacional, que yo decía. Y no, y yo oía, pues, las cosas. Pero yo sabía que lo ponía, pero no, no puedo decir, ah, pues hablaban de esto, eso, porque yo era muy niña. La guerra la pasé. Y si supieras, cuando vinieron de Burgos, entraron a Muriedas. Y venían, teníamos nosotros pozo, porque cuando eso no había traído, pozo de agua en la misma casa, ¿no? Y venían los soldados que eso, a bañarse, a lavarse en el pozo. Y allí, y hicimos mucha amistad con un capitán. Y entonces a nosotros no nos llevaron nada. Nosotros, mi padre tenía los mismos chonos, gallinas, la huerta sembrada y eso. Y el capitán no les dejó. Entraban, sí, les dejamos. Se lavaban y eso. Pero después, el capitán se enamoró de la niña de una hermana mía mayor, que murió bien joven. Y estaba encantada con su niña. La regaló, me recuerdo, un libro de misa. Que de antes se llevaban libros para que irías leyendo para la misa. Y entonces, la regaló un misa. Me recuerdo que eran las tapas de piel marrón. Y a nosotros no nos llevaron un cerdo, sí, pero se le hicieron devolver, el capitán le dijo, devolvérsele a mi padre. Y que en esta casa no se toca nada. Nada. Y a nosotros no nos tocaron nada, nada. Pero por eso, porque el capitán era guapa y una niña, pues, pequeña, tenía tres años más que yo. Pero, pues, ahí no sé si tendría, ya no me recuerdo, si tendría hijos, si sería del, eso. Que estaba todos los días, venía a verla. Y todo. Y a nosotros no nos tocó nada, nada. En casa de mis padres no nos tocó nada. Pero es que fue por el capitán. Que dijo que allí no se tocaría nada. Entraban, sí, se lavaban. Y con la misma marchaban. Mi madre descendía de Burgos. Y entonces iba a Burgos una vez o dos al año. Decía, ella iba a buscar paja. Porque tenía familia allí. Pero en medio de la paja le metían garbanzos, lentejas, titos, que yo creo que ahora ya no se comen. Es para los animales. Pero en aquella época a mí cada vez que los ponía de todo, garbanzos, lentejas. Y después, como nosotros sembrábamos, de comer no nos faltó. Nos faltó muchas cosas que ahora se comen. Pero hambre, a decir, pues hambre no. Y mi padre hizo un horno clandestino en la Tejabana, allí cerrado. Y por la noche cocía pan de harina que traíamos de Burgos. Y por la noche hacía pan. Y tampoco nos faltaba el pan porque nos daban unas cocadas que parecía, yo no sé, de cemento. No. Y nosotros eso hacía mi padre. Lo amasaban. Y por la noche, que no le vería a nadie. Porque si te denunciaban, te la cargabas. Y entonces lo hacía. Y el aceite que tampoco había, a nosotros nunca nos faltó. Porque mi padre tenía en Santander un hermano que tenía tienda. Y entonces el aceite no nos faltaba. Y mi madre lo escondía arriba, en el pajar, entre la hierba. Escondía todo eso entre la hierba, de las vacas secas, allí, todas las cosas. Porque si venían y te registraban y te lo veían, te la cargabas. Igual si iban a la cárcel. Y claro, eso no es… Y un día estaba gente en casa. Mira para arriba y veis que era porque el tillao era de madera, ¿no? Y mira para arriba y veis una mancha de aceite. Se le había roto una botella y había caído ya allí. Mi madre deseando que se marcharían para subir arriba por si venían y nos registraban y eso no. Mira, lo pasó la pobre mujer pensando en que se había roto una botella o se había destapado algo y ya había caído abajo el aceite. Porque la pescan y bueno, igual a la cárcel. O sea que eso. Te venían a la luz a ver si tenías enganche clandestino. Yo lo sé porque tenía un cuñado de mi madre en ello y había noches que venía y estaba en casa. Nosotros a mirarnos, no, porque no teníamos nada. Pero a gente a mirar a ver si estaba clandestina la luz metida. Cuando cayó la posguerra te tenían muy amarrada. Tengo una vida muy activa, muy, no sé. Que me han pasado muchas cosas buenas y malas. Así que, hija, esa es la vida mía. Gracias. 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 Gracias.